Ponga la atención a esta noticia, el colectivo de organizaciones indígenas campesinas, sindicales y sociales confirmaron que desde las 4 de la mañana de este jueves 8 de junio estarán realizando un paro nacional y tienen contemplado colocar bloqueos en 82 puntos del territorio nacional en demanda a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social para que mejoren sus programas sociales y ayuda a los pequeños agricultores. Refirieron no anunciar cuáles serán los puntos de bloqueos, pero aseguraron que las organizaciones ya fueron convocadas para salir a las calles y se mantendrán hasta que escuchen sus demandas.